Y había un animalito que pues me llamó muchísimo la atención Y ahora que tengo pues una casa únicamente para mis animales Ahora tenemos nueva integrante así que con mucho gusto les presento a Hola a todos, espero que estén muy bien Bueno pues sí, yo había dicho que ya no iba a haber más animales en Asad Exotics hasta no mejorar Ya comenzamos las mejoras, ya comenzamos las mejoras De hecho ya tomé medidas para las jaulas de los varanos Ya lo van a estar viendo, ahorita se me juntaron algunos videos Pero ya tomé medidas para los nuevos terrarios de los varanos Ya se va a hacer el nuevo encierro para la Goferus Vamos a aclimatar bien el encierro de los Tegus Se van a hacer muchas mejoras Pero yo había dicho que no habría más animales hasta que pues no tuviera todo terminado Pero pues los asades del destino, las coincidencias Coincidencia o destino no se sabe Pero pues bueno en un video ustedes lo vieron Fui a visitar a Juan Lalo ¿no? Y había un animalito que pues me llamó muchísimo la atención Una pequeña hurona Yo le dije que yo la quería Toda mi vida he querido un hurón Desde que tenía 11, 12 años Más o menos un tío tenía una y me enamoré de esos animales Este, tenía muchas ganas de uno Los llegué a ver en la tele Entonces quería mucho uno Pero pues no se pudo, ya saben Y no sé por qué me tardé tanto en hacerme de uno O sea, yo de verdad quería muchísimo un hurón Y ahora que tengo pues una casa únicamente para mis animales Que estoy independiente Que no me mantiene nadie ni nada No sé por qué no me había armado de un hurón Y pues bueno, esta chiquitita llegó a nuestra vida Se estuvo buscando su dueño Este animalito lo encontraron vagando en una privada Este, lo recogieron Le estaban incluso dando pepinos de comer A gente que no sabía Ahora sí, ahora sí que Pues no, no se les Eh, pues ¿cómo se podría decir? No es culpa de ellos ¿no? Al final de cuentas se lo encontraron Dijeron, no, le puse un animalito que comerá Le dieron pepino lo primero que se les ocurrió Y pues al no poderlo mantener Se lo llevaron a Lalo Eh, se estuvo buscando su dueño Incluso lo vieron aquí en el canal Él en su canal también estuvo buscando los dueños Jamás aparecieron Y pues ya tiene eso como más de un mes Que se está buscando los dueños Y como no aparecieron Pues bueno, ahora tenemos nueve integrantes Así que con mucho gusto les presento A Freya ¡Gracias! 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 Esta de aquí Es Freya Una hermosa hurón La verdad es que desconocemos Qué edad pudiera tener Llegó súper flaquita Todavía estaba muy delgadilla Eh, pues no sabemos cuánto tiempo estuvo perdida Más aparte la mala dieta que le dieron a estas personas Les repito, no es por Por ofender ni nada Ellos hicieron lo mejor que pudieron Pero pues No es la dieta que deben de manejar estos animalitos Estos animalitos Son 100% carnívoros Cosa que mucha gente Eh, erróneamente Les ha estado dando Una mala alimentación Pero estos animalitos son 100% carnívoros Eh, son animales sumamente curiosos Demasiado curiosos De hecho le Le platiqué a David Fonseca De él Eh, de ella Más bien Eh, me estuvo dando algunos tips Estuve leyendo también Para llenarme de información Y por ejemplo Algo que Que descubrí es que Eh, pues cuando vas a comprar un huroncito de estos Todos te dicen que les des simplemente croquetas ¿No? O croqueta especial O masuri O este O croqueta para gato Etcétera Pero la realidad es que no Estos animales son carnívoros estrictos ¿A qué se refiere eso? Que únicamente las croquetas Es como una complementación Para variarles un poco la dieta Pero no es su dieta base A lo que estuve leyendo Y hay muchos foros en los cuales hablan de eso Incluso en YouTube Hay varios videos acerca de eso Estos animales Su dieta se debe de componer Eh, casi en un 80% En presas Presas Pues no 100% vivas Pero si presas enteras ¿A qué me refiero? Se le puede dar rata Se le puede dar ratón Se le puede dar pollito Se le puede dar Este, codorniz Este, hay varios animales Eh, que se les puede dar Y hay una gran variedad de alimentos Que se les puede dar Se les puede dar también corazón Hígado Un poco de carne de res Carne de cerdo O sea, son muchísima la alimentación Que se les puede dar Obviamente Mientras más variado es mejor, ¿no? Entonces me sorprendió Que pues casi Casi es la dieta Que manejo con Con mis carnívoros de reptiles ¿No? Con chimuelo Con los varanos Entonces eso me llamó Mucho, mucho la atención De hecho, está comprobado Que dándoles una dieta así Más en base a presas enteras Se reducen muchísimas enfermedades Estos animalitos suelen sufrir O es muy común que sufran de cáncer O de diabetes incluso Entonces, hay estudios Y hay gente que tiene documentos En los cuales dicen Que dándoles ese tipo de dieta 100% en base a presas Bueno, no 100%, ¿verdad? Como les repito, 80% También se les puede dar huevos Se les puede dar también Las croquetas Claro que sí Para variarles un poco la dieta Pero con este tipo de alimentación Con presas enteras Se reduce mucho Este tipo de enfermedades Otra cosa que también noté Es que, por ejemplo Una cosa es que los esterilicen Claro, ¿no? A lo mejor los esterilizan Para que para muchos no sea Que no tengan competencias Que mucha gente no pueda reproducir De hecho, me encantaría Introducirlos en proyecto Voy a ver la forma Si alguien sabe De alguien que tenga Hurones Que no estén esterilizados Contácteme, por favor Porque quiero comprar más Me encantaría ser Un criadero de hurones Porque quedé fascinado Con estos animales Pero una vez Que tú compras un huroncito Muchas veces te dicen Que viene esterilizado Y que les han extirpado Las glándulas Estos animales Tienen cierto olor A mí en lo personal Me agrada el olor A mucha gente Le puede desagradar Pero tienen cierto olor De hecho, recordarán El video donde Rescatamos el cacomisle Huele muy similar Este Entonces Tienen ese cierto olor Muy similar Entonces Lo que leí Es que muchas veces Les quitan estas glándulas Porque principalmente Los machos Llegan a despedir Un olor Incluso un poco más fuerte Que las hembras Pero A lo que leí No sé No soy veterinario A lo que yo leí También es malo Quitarles esas glándulas Porque no van a hacer Que el animal Deje de oler Sin embargo A lo que según decía El estudio Que estas glándulas Ayudan A De cierta forma Lubricar El excremento Para que estos animales Fácilmente Puedan Puedan hacer Sus necesidades ¿No? Pero al momento De extirparles Estas glándulas Al parecer Ayudan A la A extriñirlos Pues Los pueden incluso Llegar a extriñir No sé Qué tan cierto Es eso De las glándulas Es lo que yo leí No lo sé Lo de las presas Hay videos en YouTube Los pueden checar Hay incluso documentos En los cuales dicen Que estos animales Se les debe de dar Presas enteras Y de hecho La gente que he visto En videos en YouTube Que les dan Este tipo de dieta Son unos animales Pero Tremendos animales O sea Se ven súper fuertes Me imagino que así Se han de ver En la naturaleza Y de hecho Estos animales Los ocupan Para la cacería O sea De verdad Yo no sabía Yo decía Bueno Es una mascota Pero no Incluso mucha gente Los tiene Como controladores De plaga Encontré Un canal En YouTube De un señor Que los ocupa Para cazar conejo Se va como a las granjas Y donde el conejo Es plaga Porque me imagino Que hacen hoyos Y todo eso Llegan con sus hurones Los meten los hoyos Y los hurones Sacan Completos A los conejos Y créanme O sea El conejo Está de este tamaño Y el hurón Está de este tamaño O sea En comparación Obviamente El conejo Que es más grande Y los hurones Alargados Como este tamaño Súper delgados Y el conejo Se ven unos Tremendos conejotes Los agarran De la cabeza Y los sacan De los hoyos Así de fuertes Son estos animales Y mucha gente Para eso Los ocupa Entonces Personalmente Me encantaría Practicar eso O sea Claro que sí Obviamente Con las medidas De seguridad Al cien Por también Controlando Bueno Checando La población De conejo No nada más Cazar por cazar Pero por ejemplo Por esta zona Que es una zona Agropecuaria Podríamos incluso Ocuparnos Para eso Para cazar conejo Me llamó mucho la atención Desgraciadamente Freya Viene súper delgadita De poco en poco Va agarrando peso Le estamos variando La dieta Lo más que podemos Pero Me imagino Que los anteriores dueños Los que lo tenían Le daban Cierto tipo de alimento Que yo lo compré Y se lo come Bastante bien Pero investigando Resulta que este alimento Si es para hurones Pero no es el mejor No es el de más alta Gama Entonces Estoy investigando Cuál es el mejor Compré este que se llama No sé si se diga Origin O origen Está escrito como origen Que es de los mejores alimentos Que se le puede dar Hay otros Pero este es el que conseguí aquí Pero este es de muy buena calidad Pero le repito A este alimento Hay que echarle Alita de pollo Triturada Para que tenga el hueso El hueso también es importante Al igual que con los varanos Y con algunos reptiles Que necesitan hueso Para el calcio Para desgastar los dientes Bueno no desgastarlos Sino limpiarlos Que les ayuden a A quitar todo el zarro Y eso También se le puede dar Conejo Picado Costilla de conejo Este Como ya lo mencioné Corazón Huevo El huevo les ayuda Cuando es muda Ellos se están lamiendo Y como los gatos Luego pueden Ahogarse con bolas de pelo Entonces las pueden rejurgitar Entonces el huevo Les ayuda A que fácilmente Pues no se les atoren Las bolas de pelo Pues Me está costando mucho Trabajo Meterle este tipo De alimento Porque no lo quiere De verdad no lo quiere Ya lo intenté Ya se lo piqué El más chiquito No lo quiere Ya le di Variado No lo quiere Ya le di Incluso caldo de pollo Sin sal Y sin verduras Ni nada de eso No le gusta Entonces ahorita Lo que estoy haciendo Es ponerle su plato Ponerle la croqueta Que le gusta Y la nueva croqueta Tiene un olor Muy fuerte Entonces lo que estoy haciendo Le estoy triturando Se la esparzo A la croqueta Que le gusta Como que le Como que le da Un poco de asco Porque les repito Que el olor De la nueva croqueta Es muy fuerte Pero se lo está comiendo Entonces así lo voy a ir haciendo Ahorita molido Que vaya asimilando Este nuevo sabor Y ya que Lo soporte Le vamos a ir metiendo Croqueta Cada vez más grande Más grande Hasta poder hacer El cambio total Y de ahí También ahorita Le estoy metiendo Un poco de Presa Triturada también Muy finita Para que vaya agarrando Ese sabor Se vaya acostumbrando Al sabor Y de poco en poco Pues le podemos Cambiar completamente La dieta Entonces Son cosas Que yo desconocía Yo la verdad Pensé Que incluso En los documentos Que leí Dice que si Efectivamente El tener este tipo De animales Es más fácil El darles La croqueta Si usted come Y lo encierras Y ya te vas Pero no Lo mejor es Hacer el esfuerzo Por conseguir Más variado Conseguir las presas Enteras Conseguir este tipo De alimento Más carne Más natural Y los animales Van a estar Mucho Mucho mejor También Pues me enteré Que estos animales Dormen 18 horas O sea Así como Como suena Duermen 18 horas Y esas 18 horas Que duermen Las necesitan tener En completa Obscuridad O sea no les puede Así como que La resolanita Ni nada Tiene que ser Completamente Obscuro ¿Por qué? Porque estos animales En base a la luz Se hace su ciclo De ovulación Entonces si estos animales A lo que me explicaron Más o menos A lo que me explicaron Es que si tú le reduces Ese tiempo de obscuridad O no es una obscuridad Completa Las hembras Piensan que están En cierta Tapa del año En cierta estación Del año Donde hay más luz Entonces su organismo Se comienza a preparar Para la ovulación Pero al estar esterilizadas Esas hormonas Se van hacia Otro órgano O algo así Y ese órgano No puede recibir Tanto golpe De hormonas Y de ahí Se desata un cáncer O sea es un rollo Estos animalitos Como les repito Son muy propensos Al cáncer Entonces es necesario Que tengan esas 18 horas estrictas Y son animales geniales O sea dormir 18 horas Tú te puedes ir al trabajo O a la escuela Tu animal sigue dormiendo Y cuando llegas Juegas con él Un rato Dos horas Y él solito Se mete ahorita No sé Yo creo ya se fue a dormir No la veo No Está allá en su jaula Me imagino A lo mejor Va a ir a comer Este Entonces Son animales Que únicamente Van a estar activos Dos Seis horas Seis horas Y eso Créanme Que mucho menos Porque en lo que tú No estás Ellos ya salieron Ya jugaron Hay que ponerles juegos Para que se entretengan Pero cuando tú estás Que les dediques dos horas Yo lo que estoy haciendo Es que yo voy a mi casa Y lo suelto Y pues ustedes entienden Y saben Que mi trabajo Es con mis animales Entonces Paso prácticamente Todo el día Con mis animales Cuando estoy aquí La suelto Anda aquí En la casa Oficina Todo el día Suelta Cuando estoy con mi esposa Y con mi hija Lo soltamos Y anda en el cuarto Mi hija La ama Obviamente le estamos Enseñando a mi hija Que tengan cuidado Porque es muy ruda Está muy pequeña Así que Yo me compré De las ganas Que yo tenía Hace mucho tiempo Me compré Un hurón de peluche Cuando tenía 12 años En Jalisco Entonces Ese peluche Se lo acabo de dar A mi hija Está fascinada Este Y pues ella Ya tiene el suyo Yo tengo el mío Y pues Esta Freya Se la pasa Caminando en la casa Todo el tiempo Jugando con vaquero Es la mejor amiga De vaquero Ya se hizo Muy amiga De rolo También Entonces se ponen A jugar Rolo Como es un poco Más cachorrito Le tiene un poco De miedo Porque esta La lanza Como ciertas Mordiditas Pero con vaquero Se lleva Bastante bien La jaula La jaula Se la compré A un chavo Que conocí En Facebook Me la dejó A muy buen precio Es una jaula Pequeña Pero le repito Que Freya Se la pasa Todo el tiempo Cuando está Despierta Afuera de la casa Caminando Y haciendo ejercicio Le colqué Dos cajas De las cajas De las que estoy Mandando La mercancía Las gorras Y ahí está Completamente oscuro Le puse ahí Un poco De unas playeras Viejas Para que se acostumbre A mi olor Y si La verdad es que Ya es como un perrito La hablo y viene Me sigue a todas partes Cuando ya es tarde O cuando yo estoy aquí Ella se sube a mi cama Se hace bolita ahí Adentro de mi cama Porque se siente cómoda Ya relaciona mi olor Pero no me gusta Que se duerma conmigo Porque me da miedo Para chorrarla Porque yo me muevo mucho Y no la quiero acostumbrar Para este Pues también Por mi esposa Hay que tener mucho cuidado Y pues Como que no sabemos mucho De que los animales Duerman en la cama Y menos ella Que si está muy pequeña Se puede enrollar O algo O hacer bolita Y que no nos demos cuenta Y la aplastemos Entonces cuando ella está dormida La meto a su casita Ahí a su caja Y ahí pasa toda la noche Entonces está Está genial O sea me encantó De verdad no sé Por qué nunca me había hecho De un animalito de estos Quedé fascinado Le repito Le repito Desde hace mucho Quería un huroncito Y pues bueno Por hacer desde el destino Llegó ella a mi vida Y soy una persona Muy muy feliz Entonces Le repito Si alguien Tiene algún contacto Alguien que tenga Hurones Que no estén esterilizados Que se anime a reproducirlos O que Sepan de alguien Que reproduce Pero que los entrega Sin esterilizar Por favor contácteme Porque estoy interesado En comprar más hurones Entonces nos podríamos Poner de acuerdo Pero soy muy feliz Con esta nueva integrante La verdad es que Me encantó Me encantó el poder Estar aquí con Con Freya Oye yo te dio hipo Ay perdón Te espanteo Que me encantó el poder Tener aquí a Freya Conmigo Porque Está genial O sea está genial Este animalito Y ya Ya me Tomó Pues confianza Ya me tomó cariño Les digo que Cuando le hablo Viene Está súper Súper chula Es una nena Muy muy consentida Súper tranquila Muchos dicen que son Súper destructores Ella no Es muy curiosa Pero hasta ahorita No ha destruido nada Ni zapatos Ni nada Y les digo que Ella está Pues libre aquí en la casa Y hasta ahorita No ha destruido nada He visto algunos hurones Que incluso llegan A morder a sus dueños Ella Nada Nada de eso Entonces Esta nena Llegó aquí Por Por algo Y se lo va a consentir Bastante De hecho vi La forma de hacerle Un juego Mucho más grande Para que se entretenga Ese lo van a estar viendo En próximos videos Que lo vamos a armar Y es con simples cajas Entonces Mis amigos Les presento a Freya La nueva integrante La verdad es que Me encantó Todo está bien Flaquita Se le sienten Un buen Sus huesos De su cadera Pero pues de poco a poco Se tiene que ir Recuperando esta chiquitita Y nada más Que agarre bien El alimento Completo Y las presas Que les digo La presa completa Estoy seguro Que se va a convertir En un animal Super Super Chulo Y ve Es un amor Completamente Un amor Así que Mis amigos Cuídense mucho Espero que les haya gustado Esta nueva nena De hecho cuando La conocí por primera vez Lalo estaba Impresionado De lo mucho Que me encantó Cuando la vi Porque o sea Me tiré al suelo A abrazarla Y a jugar con ella Dice Nunca te había visto Así con un animal Y es que la verdad Tenía tantas ganas De uno de estos Y pues por fin Se me hizo A mis casi 32 años Por fin se me hizo Tener Un huroncito Sale así que Mis amigos Freya La nueva integrante De Asa Exotics Déjenme sus comentarios Que opinan De esta chiquitita Y Próximamente La van a estar viendo Muy seguido En los videos De hecho La he llevado Cuando he estado Haciendo videos Ya tiene Un rato aquí conmigo Pero no la había mostrado Quería hacer un video Especialmente para ella Varias veces había estado Ahí en la casa De los reptiles Pero No la había mostrado Pero si Ahí anda Luego Dándole a lata Realmente no hay que quitarle La vista de encima Hay que tener mucho mucho cuidado Aquí en la casa No hay tanto riesgo Pero allá Hay que tener cuidado Que no se vaya a acercar A la tina de De rosco Que no se vaya a salir Hay que tener cuidado De que Se pueden meter Por cualquier hoyo Incluso por El excusado Entonces hay que tener El baño cerrado Son animales Super curiosos Super Escurridizos Pero son un amor Así que Mis amigos Si están pensando En comprarse Un animal Comprense Un hurón Se los digo En serio Son una mascota Excelente Y pues que más Que si próximamente Hacemos el criadero De hurones Adquirir un hurón De Asad Exotics Créanme que sería La mejor mascota Así que mis amigos Cuídense mucho Aquí me despido Con esta hermosa Los queremos Nos vemos Para la próxima Bye Bye